Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video de ASMR. Hoy te traigo un video tan pero tan especial porque hoy te traigo una mención de nombres. También te voy a estar diciendo palabras bonitas, palabras cariñosas, palabras de amor. Así que sin más preámbulos comencemos con este video tan pero tan relajante. Ecos ASMR, Eldagene, Rodolfo Islas, María, Lorena Liliana Zépedes, José Luis Oroco, Dani Swift, Esther Noemi Barrio, Socorro, Karina Delgado. Estoy muy agradecida por su apoyo y ahora vamos a comenzar con las palabras bonitas, las palabras cariñosas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño. Sos todo para mí. Sos tan hermoso, tan divino, tan simpático, tan dulce, tan especial para mí. Sabes, es una cosa que yo estoy muy enamorada. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te amo mucho. Cuando no estás cerca mío, te extraño, te extraño demasiado. Quiero decirte que ocupas un lugar muy importante en mi corazón. Sos una persona muy tierna, muy adorable. Sos realmente hermoso. Tienes un corazón muy bonito, un corazón lleno de amor. Sos muy puro, sos muy lindo por dentro y por fuera. Pero otra cosa que me enamora más todavía de vos es tu voz, es tu voz, tu forma de hablar, tu forma de comunicarte conmigo. Sos muy especial, vida mía, bombón, precioso, cosita, caramelo, mi bebé, mi adoración, mi tesoro, mi hermosura. Sos encantador. Sos un potro. Sos realmente divino. Bueno, mis amores, hasta acá es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando besos a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Bye.